Choro Bajo, yo con un serio, el presidente del ejército, Felipe Pelai, comandando la nueva era. Ay, ya no puedo ocultarlo, de lejos se me nota, que cuando veo tus labios, se me hace agua la boca. Te tengo ganas, sabes que te tengo ganas, y sé que no te me escapas, serás reina de mi calma. Te tengo ganas, tu forma de ser me encanta, y cuando algo así me pasa, a mi no me baja nada, nada, nada. Vamos a hacer travesuras esta noche, en el baño en la sala en el coche, cuando te hagas mirar estrellita, vas a pedir que te lo repita. Vamos a hacer travesuras esta noche, en el baño en la sala en el coche, cuando te hagas mirar estrellita, me dirás que te adores bonita. Te tengo ganas, tu forma de ser me encanta, y cuando algo así me pasa, a mi no me baja nada, nada, nada. Te tengo ganas, tu forma de ser me encanta, y cuando algo así me pasa, a mi no me baja nada. Me tiene el bocón, vaya, vaya, tú me arrebata, tú me arrebata, eso es lo que se llama un presidente con sabrosura. Mr. Black. Te tengo ganas, sabes que te tengo ganas, y sé que no te va a escapar, hasta llévate a mi cama. Te tengo ganas, ay, te tengo ganas, tu forma de ser me encanta, y cuando algo así me pasa, a mi no me ataja nada, nada, nada. Vamos a hacer travesuras esta noche, en la cama en el coche, cuando te hagas mirar estrellita, vas a pedir que te lo repita. Vamos a hacer travesuras esta noche, en el baño en la sala en el coche, cuando te hagas mirar estrellita, vas a pedir que te lo repita. Te tengo ganas, te tengo ganas, tu forma de ser me encanta, y cuando algo así me pasa, a mi no me ataja nada, nada, nada. Te tengo ganas, te tengo ganas, y sé que no te va a escapar, serás reina de mi cama. Te tengo ganas, tu forma de ser me encanta, y cuando algo así me pasa, a mi no me ataja nada, nada, nada. Y esta sabrosura va para ti, mi querida Isabel, de parte de Andrés. Te tengo ganas, te tengo ganas, te tengo ganas, y sé que no te va a escapar, serás reina de mi cama. Te tengo ganas, tu forma de ser me encanta, y cuando algo así me pasa, a mi no me ataja nada, nada, nada. Vamos a hacer travesuras esta noche, en el baño en la sala en el coche, cuando te hagas mirar estrellita, vas a pedir que te lo repita. Vamos a hacer travesuras esta noche, en el baño en la sala en el coche, cuando te hagas mirar estrellita, me dirás que te adores bonita. Te tengo ganas, tu forma de ser me encanta, y cuando algo así me pasa, a mi no me ataja nada, nada, nada. Te tengo ganas, tu forma de ser me encanta, y cuando algo así me pasa, a mi no me ataja nada, nada. Te tengo ganas. Me tiene ganas, me tiene ganas. Me tiene ganas, vaya, 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 tú me arrebatas, tú me arrebatas, eso es lo que se llama, un presidente con sabrosura. Te tengo ganas, tu forma de ser me encanta, y cuando algo así me pasa, a mi no me ataja nada, nada, nada. Vamos a hacer travesuras esta noche, en la cama en el coche, cuando te hagas mirar estrellita, vas a pedir que te lo repita. Vamos a hacer travesuras esta noche, en el baño en la sala en el coche, cuando te hagas mirar estrellita, vas a pedir que te lo repita. Te tengo ganas, tu forma de ser me encanta, y cuando algo así me pasa, a mi no me ataja nada, nada, nada. Te tengo ganas, tu forma de ser me encanta, y cuando algo así me pasa, a mi no me ataja nada, nada. Te tengo ganas, tu forma de ser me encanta, y cuando algo así me pasa, a mi no me ataja nada, nada, nada. Vamos a hacer travesuras esta noche, en el baño en la sala en el coche, cuando te hagas mirar estrellita, vas a pedir que te lo repita. Vamos a hacer travesuras esta noche, en el baño en la sala en el coche, cuando te hagas mirar estrellita, me dirás que te adores bonita. Te tengo ganas, tu forma de ser me encanta, y cuando algo así me pasa, a mi no me ataja nada, nada, nada. Ay, el amor bonito de mi hermano Rodolfo Atencio y Carla. ¡Hasta la próxima!